Vamos a cambiar de tema, nosotros vamos a hablar de deportes y del hockey que se está realizando en el Country Club de la ciudad de Funes, allí con amistosos que van a estar jugando por primera vez después de mucho tiempo, va a ser en el día de mañana en Galvez. Allí estuvimos charlando con la profesora, con Florencia Riggi, que nos comenta sobre estos encuentros pero también sobre las prácticas que están abiertas a la inscripción para todos aquellos que quieran participar. Fue un año bastante complicado para el deporte, pero bueno, ahora estamos ya, ya comenzamos. Ya comenzaron, contame, ¿para qué edades está la inscripción abierta? Porque nos comentaban que la inscripción queda abierta durante todo el año. Edades de 4, a partir de 4 años, 4 y 5 años, el primer turno de 17, 30, 18 y 30, el segundo grupo de 6 años a 7 u 8, de 6 y media a 7 y media y de 7 y media a 8 y media las más grandes, los días martes y jueves. Bien, martes y jueves entonces podemos venir a iniciar, digamos, el hockey, porque ahí vemos que hay una forma de enseñar distinta a lo que tiene que ver con la competencia en sí. Sí, sí, sí. Y también ahora estamos incursionando a las mamis, así que también, lunes y miércoles. ¿Lunes y miércoles las mamis? Sí, las mamis en la noche, a las 20 horas. A las 20 horas, perfecto. Te preguntaba, digo, ¿cómo es la manera de enseñar a las más chiquititas? Porque por ahí como mamá nos preguntamos esto, ¿no? Y es más recreativo. Jugamos, adaptamos elementos, tenemos conos, aros, entonces vamos jugando. Hacemos partiditos y le vamos enseñando cómo es jugar al hockey, pero recreativo. Nosotros tenemos elementos, tenemos bochas, palos para prestarles, no hay ningún problema. Eso pueden venir. Generalmente se les pide una protección para lo que es las canillas de las piernas y un protector bucal. Bien, ¿va a haber competencia este año? Sí, este año hay competencia. Es más, el sábado tenemos un encuentro con Galvez, así que acá en el club, el sábado, a la mañana. Así que, bueno, tenemos el primer encuentro. El primer encuentro, pero es con las niñas chiquitas, todas las edades. Todas las líneas, todas las edades, sí. De cuatro años para arriba, sí. Bien, bueno, hay expectativas, hay ganas de hacer un montón de cosas. Sí, 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 sí. Van a jugar partidos, bueno, hay un tercer tiempo, siempre con protocolo, obviamente, y bueno. ¿Pueden venir público en realidad? En realidad, no, con acompañantes, obviamente, porque son nenas muy chiquitas, pero no, público todavía no. ¿Y en el tercer tiempo qué va a haber? Todavía no sabemos, vamos a ver cómo adaptamos con los protocolos y, bueno, calculo que cada uno se traerá su agua y, bueno, compartiremos ese momento. Para participar de hockey, ¿tenemos que ser socios del club? Tenemos que ser socios del club, sí. Sí, sí, sí. Es una obligación. Es una obligación. Bueno, y es un costo accesible igual, ¿no? Sí, sí, es un costo accesible, sí, 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 para todos, sí, sí, sí. Bien, bueno, el sábado, ¿en qué horario van a jugar entonces con este equipo? Nueve y media de la mañana. Desde las nueve y media, torneo de, va, torneo no, amistoso. No, un amistoso, sí, un encuentro muy lindo, muy lindo. Bueno, la importancia para los chicos, ¿no?, de que se empiecen a conectar de nuevo porque estuvieron distantes. Sí, sí, la sociabilización, aparte que conozcan otro grupo, otro club, que hay muchas nenas que son nuevas y no saben, así que eso está bueno. Bueno, repetimos, ¿días y horarios de entrenamiento aquí de hockey? Sí, los martes y jueves a partir de las 17.30 hasta las 20 horas, los lunes y miércoles las mamis a las 20 horas y, bueno, dejo un número de contacto, es el 3413-144796.